En la finalización del año pasado, tuvimos bastante complicados en la producción, ¿no es cierto? Mucha lluvia en primavera, lavó las flores, las colmenas estaban en condiciones, con bastante población, pero la verdad que la lluvia estropeó la temporada. Pero bueno, ahora en esta última temporada de verano, tenemos la posibilidad de poder recuperar algo por lo menos de la producción, así que por lo menos acá en Apóstoles estamos trabajando bien, fuerte. No va a ser lo mismo que en la campaña pasada, seguramente, pero por lo menos en un 40, 50% de recuperación vamos a estar, ¿no es cierto? La temporada pasada llegamos los 17.000 kilos acá en la sala de extracción y este año vamos a andar por los 6.000, 7.000 kilos, ¿no es cierto? En este momento el tiempo está acompañando, no hay casi lluvias, todavía está calor, las abejas siguen trabajando en la floración del eucalipto que va floreciendo de a poco, ¿no? Eso también es bueno, no florece todo una sola vez, sino que va floreciendo de a poco y el tiempo está acompañando, así que yo creo que vamos a seguir por una quincena más haciendo la extracción. Y después de eso hay que preparar para el invierno, dice que tenemos información de que este año el invierno va a ser crudo, va a ser crudo. Así que vamos a tener que prepararnos después de levantar todas las alzas, dejar a la colmena con bastante alimento para poder pasar la invernada. Para poder empezar la primavera otra vez fuerte, tenemos que, dice que una buena campaña de producción de miel, empieza en el otoño pasado, así que tenemos que trabajar muy fuertemente en el otoño, en el invierno, para poder tener una colmena pulposa, con mucha evolución en la primavera, para poder empezar de vuelta a la producción. ¡Gracias!